Buen día, buen día, buen día, buen día. A todos, a todas y a todes. Bueno, yo no sé si ponerlo en el editorial, pero hace 66 años nacía en la clínica Modelo de Morón, Lumi de Lía. Y mi vieja siempre dijo que fue el día más caluroso del siglo XX, cosa que después comprobamos, 42 grados 7. Y para colmo nacía a la una y media del mediodía. Bueno, digo, cumplir años es relativo. 66 para los curiosos, ¿no? Dicho esto, ayer hubo varios temas que están en el centro de la escena. Empezó el juicio político a la Corte Suprema con una feroz resistencia de la derecha local, ¿no? Este, queriéndonos mostrar que lo ejecutado por estos cuatro mafiosos se tiene a derechos, ¿no? Habla uno que ha vivido en carne propia la persecución del loafer, ¿no? Este, digo, es una lástima que muchos en nuestra vida del plan loafer han dejado de recordar que en el año 2012, en un estado norteamericano, se juntaron las derechas del continente con la política exterior norteamericana y diseñaron esto que se llama plan loafer. Hace 45 años utilizaban a los militares e iban por la vida a los opositores. Llegaron la vida de 600.000 latinoamericanos. Sacenaron la democracia, destrozaron la república, asesinaron la institucionalidad. Fue un desastre. 45 años después, en vez de usar a los militares, usaron a los jueces. Y hoy hay 10.000 presos políticos en todo el continente. Una cosa que es terrible. Quizás el más alto ejemplo, el más paradigmático, el Luis Ignacio Lula da Silva. Por eso queremos que este juicio político avance, que la discusión avance, se reproduzcan las calles y, bueno, podamos entre todos recuperar la democracia, que es sinónimo de recuperar el poder judicial. ¿No? Antes la institucionalidad se rompía porque iban por el poder ejecutivo. Ahora, la institucionalidad se rompe porque van por el poder judicial. Y en esto quiero hacer una disquisición, porque hay un debate por ahí que no me gusta como se está dando y quiero provocar a los oyentes, a los oyentes a lo largo y a lo ancho de la patria, que esté para el debate. Ha alargado una campaña, la Cámpora concretamente, en la cual plantean que Cristina está proscripta y que hay que romper la proscripción. Y la verdad, no se puede construir un paradigma político, una verdad a partir de una mentira. La verdad es que hoy Cristina no está proscripta. Proscripto estuvo el peronismo por una dictadura sangrienta donde en 1955 estaba prohibido decir Perón, Eva Perón, peronismo. Se metían preso. Y estaba proscripto y no podía ir a elecciones. Y no podía proponer candidato por decreto de sucesivas dictaduras infames. Bueno, no es el caso de Cristina. Cristina, en primera instancia, está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Hay que ver si esto es ratificado o no por los tribunales de alzada. Si Cristina quisiera presentarse en octubre, no tiene ningún impedimento legal para poder hacerlo. A no ser que la Cámara y la Corte fallen antes de octubre, dadas las circunstancias políticas, no creo que eso pase. Entonces le digo al querido compañero Larroque que Larroque no está proscripta, Cristina. Y voy a acompañar con un caso personal. Quien les habla también es víctima del lawfare. Pero en primera instancia fui condenado a cuatro años de prisión por la protesta en la Comisaría de la Boca y a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El expediente fue a la Cámara Federal, me bajaron la pena a tres años y nueve meses y me sacaron la inhabilitación. ¿Qué quería decir? Que aún estando en la cárcel podía ser candidato. ¿Entienden? Entonces, yo creo que Cristina es una perseguida del plan lawfare y hay que defenderla como tal. Quizás la más importante perseguida del plan lawfare. Pero de ninguna manera hoy está proscripta. Entonces, armar una campaña contra la proscripción es armar una campaña contra la mentira. Y no estoy de acuerdo que se pueda construir una verdad política a partir de algo que no es cierto. ¿Estamos? Por eso lo dejo para el debate, para la reflexión. Este mismo debate lo vi anoche en el C5N y la verdad, los compañeros que lo presentaban estaban equivocados. Hoy no hay ningún impedimento legal para que Cristina sea candidata, dado que el fallo que hay contra ella no está firme. Entonces, no hay que hablar más grande. Bueno, que tengan muy buen día. Un abrazo enorme para todos. Y aprovecho el día del cumpleaños para agradecer a la enorme cantidad de compañeros que te hacen llegar tu afecto y su reconocimiento. Un cariño grande a todos. Que tengan buen día. Pregunto yo en mi canción Al que grita y patalea Caballero de la OEA ¿Qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA Si es una cosa tan fea Tan fea que causa risa? ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no me voy a reír de la oea si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!